¿Qué es el Seminario Interdisciplinario de Salud? ¿Cuáles serían estas adicciones conductuales? Porque en la charla previa surgieron algunas cosas que el imaginario popular los confunde. Bueno, son muchas, hay algunas que son las más conocidas. Todavía en la nomenclatura internacional son pocas las que están aceptadas. Así, aceptada oficialmente en la clasificación norteamericana de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, que es el DSM-5, fue incluida justamente la antes llamada ludopatía, o juego patológico se llamaba, pero como la palabra patológico... Suena fuerte. Es estigmatizante y suena fuerte, se eliminó el tema de patológico, y entonces se la comenzó a denominar Gambling Disorder. Disorder no es desorden, como traducen mal algunos, sino que es trastorno. Y Gambling es juego de apuestas. Entonces yo me tomé el atrevimiento, porque inclusive he hecho artículos sobre el tema, de que eso tenía sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que no todos los juegos de azar, todos los juegos de apuestas, no todos los juegos de apuestas son juegos de azar. Porque muchas veces se apuesta existiendo un favorito en muchos de los juegos, en el box, en el fútbol, en el prode, etc. En las carreras de caballos, etc. Y se paga más cuando gana alguien que ni se esperaba que iba a ganar, ¿no es cierto? Se paga varias veces. Entonces, el Gambling es justamente jugar apostando. Y yo lo traduje, hay quienes lo traducen como simplemente trastorno de juego, trastorno por juego, pero hay que aclarar que es el juego de apuestas, ¿no? Eso es importante. Tiene que ver, por ejemplo, en esta difusión del juego que se dio en los últimos años, el hecho de haber eliminado ciertas barreras que tenían, por ejemplo, el ingreso a un casino, las apuestas online, todo este tipo de cosas, ¿influyó en este crecimiento de la gente con ludopatía? Bueno, en cierto modo, prácticamente en la mayoría de los países de los cinco continentes, el juego legalizado existe. Pero en aquellos en los cuales fue eliminada la legalidad, como ocurrió con el principio del gobierno de Lula en Brasil, la gente siguió apostando. Y el tema es que cuando no hay juego legal, existe el juego ilegal. Y el juego ilegal ofrece menos garantías, ¿no? De seguridad al apostador. Y por otra parte, tiene menos posibilidades de ser regulado. Otro tanto ocurre con el juego online, que se lanzó a través de portales en distintos países, y si todavía no hay una legislación internacional, ya empieza a verla en algunos países, restrictiva, respecto a quién es... de qué modo se permite o no se permite. Porque una persona de acá puede jugar en cualquier portal, generalmente de un paraíso fiscal, fueron los primeros, en las cuales la garantía de pago no es mucha, ¿no es cierto? Ahora se publicitan en los canales de televisión, usted prende cualquier canal de televisión, sobre todo los deportivos, y está la publicidad de estos portales. Y en las camisetas del Real Madrid, está... También. ...en Beguín. Grandes figuras del deporte las publicitan. Sí. O sea que, bueno, hay muchos intereses comerciales en todo esto, ¿no es cierto? Y realmente está habiendo también una transición en el tipo de juegos, en las cuales las generaciones jóvenes no se conforman con los juegos convencionales, y se apuesta inclusive a juegos virtuales, que se generan en la fantasía, o sea, por ejemplo, competiciones o partidos de fútbol virtuales, etcétera, en las cuales el resultado es dinámico y se puede ir apostando en el transcurso del partido, ¿no es cierto? Sí. Inclusive con partidos reales, cosas que antes eran inimaginables, ¿no es cierto? Bueno, yo me refería, por ejemplo, en el caso de los casinos, que hoy permite el ingreso y que apuesten las personas de escasos recursos, porque han bajado el mínimo de apuestas, está al alcance de todos, y las famosas máquinas tragamonedas, si yo entro con 20 pesos, puedo jugar. Sí, bueno, no por mucho tiempo, y aparte, pese a esa creencia, bueno, son más accesibles, ¿no es cierto? Porque las apuestas mínimas en un casino, en la ruleta, son mucho mayores, ¿no es cierto? Por más que uno juegue a chance. Pero lo que ha ocurrido, y ocurre en países donde hay situaciones de crisis, como por ahí la que estamos pasando en este momento, es que la gente de escasos recursos juega menos, porque prioriza las necesidades primarias, las necesidades básicas, la alimentación, los remedios, etcétera, cosas que... Y las estadísticas que existen, tanto en nuestro país como en otros, demuestran que no es que la gente que está en crisis apueste más, sino que establece prioridades y el monto total de apuestas a monedas constantes es menor. Sí, muy bien. Sí. Volviendo entonces al curso que se va a dictar este año, si nos puede dar las características del curso, cómo se va a desarrollar y qué tiempo tiene. Bueno, va a haber una clase presencial, que va a ser en principio los días viernes, durante una jornada desde la mañana bien temprano hasta las primeras horas de la tarde. Va a haber un grupo máximo de participantes, están invitados a participar todos los integrantes del equipo interdisciplinario de salud, especialmente todos los que tengan interés en la capacitación en esta área, para poder después aplicarlos en la prevención, en el tratamiento y en la rehabilitación de las personas que padezcan estas adicciones. Las adicciones conductuales, yo dije que el trastorno por juego, la ludopatía, es una de las que ha sido aprobada. Ahora en la clasificación de la OMS, ha sido también aprobada y va a estar incluida, que va a estar por salir, ser publicada en un futuro muy próximo, el tema de lo que se llama el trastorno por videojuegos, o gaming disorder, que se da mucho en los niños y adolescentes. También hay muchos adultos que juegan, distintos juegos que son muy atractivos y gente que queda a veces muy atrapada con ellos, alterando, cuando en algunos casos es una afición y después cuando ya toma una intensidad desmedida, pasa a ser una adicción. ¿El curso empieza en el mes de abril? Empieza ahora, va a haber una clase nivelatoria para unificar a la gente y dictar el curso en un año, de capacitación, donde gente que ha hecho parte de otros cursos va también a participar y comienza en marzo y después fines de marzo y después generalmente las segundas o terceras semanas de cada mes en la clase presencial. Pero eso es complementado por horas de enseñanza virtual y evaluaciones de cada jornada en la cual se participa. está destinado a la gente que está trabajando en asistencia primaria de la salud, que atiende en centros comunitarios. Un hecho importante a destacar es que prácticamente tanto los problemas mentales como los adictivos, el 90% queda ahí filtrado en esa etapa. Y si la gente que se dedica a eso no tiene ni tiempo, ni conoce cuál es la problemática, por ahí la pasa por alto y la gente no llega a ser correctamente diagnosticada ni tratada. De ahí la importancia que tiene capacitar a este estrato que es la base de la pirámide, ¿no? Que es el primer contacto de la persona que tiene un problema. El primer contacto de una persona afectada, pero generalmente muchas veces la persona no refiere directamente el problema sino que refiere a un problema somático y si no se indaga no se sabe qué es lo que le está pasando, ¿no es cierto? A veces hay malestares imprecisos, somatizaciones o depresión o problemas de ansiedad o problemas que están pasando vitales y todo eso en general la persona no refiere espontáneamente sino se le indaga qué es lo que pasa respecto a las apuestas o a cuál es su modalidad de cómo pasa el día o por qué no duerme de noche. Bueno, hay mucha gente que está muy enganchada tiene un corrimiento del ritmo día-noche y se acuesta prácticamente a la mañana y se levanta a las dos de la tarde cuando están los chicos es típico en la época de vacaciones cuando no tienen límites por parte de los padres en cuanto a qué hacer, ¿no es cierto? Y todo eso tiene una importancia fundamental estudiarlo y saber cómo orientar para inclusive la relación que hay entre determinados tipos de juegos que son muy atrapantes y la ludopatía en algún momento porque hay portales que por ahí ofrecen practicar juegos de apuestas a quienes se registran en ello, ¿no? Y después en algún momento le ofrecen algún bonus tome 50 euros y gratis para empezar a apostar y ganar plata realmente y bueno y ahí empieza se asocia el atractivo de una cosa con el atractivo de otra y las estadísticas han demostrado que si antes con el juego presencial una persona para llegar a enfermar tardaba 10 años ahora asociando estas dos cosas tan atrapantes estas dos adicciones en la gente joven por ahí en prácticamente un año o dos años ya comienzan a apostar y empiezan a tener problemas lo cual es fundamental y han triplicado por otra parte la tasa de prevalencia que había respecto al juego presencial o sea, son problemas problemas que nos están llegando ahora pero que en Europa y en Australia en los países del primer mundo y los que tienen tecnología ya están hace 10 años están con esta problemática asociar además el póker por ejemplo con el éxito ah bueno muestran a los jugadores de póker como si, si los campeonatos de póker entonces otra cosa que necesitan los jugadores jóvenes los que les gusta es no dejar todo librado al azar sino que de algún modo la habilidad de ellos esté involucrada por ejemplo en un campeonato de póker por ejemplo en el juego del blackjack el blackjack el saber plantarse o no plantarse también depende de la habilidad del apostador ¿no es cierto? de la habilidad